Con sentimiento Tus amigos La Patrulla Porque yo te quiero a ti Tú sabrás que yo lloré De tus ojos caerán mil lágrimas Hoy quisiera revivir el pasado tan feliz Vente junto a mí, escúchame En ti, en ti, solo en ti En ti, mi amor, pienso en ti En ti, en ti, solo en ti En ti, mi amor, pienso en ti Esta canción te dedico a ti Solo a ti, solo a ti Y al escuchar recordarás nuestro gran querer Y con más fuerza La Patrulla Porque yo te quiero a ti Tú sabrás que yo lloré De tus ojos caerán mil lágrimas Hoy quisiera revivir el pasado tan feliz Vente junto a mí, escúchame En ti, en ti, solo en ti En ti, mi amor, pienso en ti En ti, en ti, solo en ti En ti, mi amor, pienso en ti En ti, mi amor, pienso en ti Esta canción te dedico a ti Solo a ti, solo a ti Y al escuchar recordarás nuestro gran querer Esta canción te dedico a ti Solo a ti, solo a ti Solo a ti, solo a ti Y al escuchar recordarás nuestro gran querer